¿Qué onda locuras cuesta? Bienvenidos a un video más informativo de Pug Mobile Si, finalmente un video informativo Y vamos a hablar de la actualización 1.9 que se viene Con muchísimas novedades No solo que van a agregar al juego una bicicleta portable Si, la que está en Pug PC Sino que también tenemos el aniversario 4 del juego Con un nuevo parque que ahora vamos a ver Y también chicos, se viene un nuevo 4 vs 4 Y también, si hay muchísimo contenido Se vienen los nuevos puentes del Angel Si, los van a modificar, van a ser más anchos Todo esto lo vamos a ver rápidamente en este video Como se han pedido a todos ustedes chicos Si quieren estar informados de todo lo relacionado a Pug y Pug Mobile Ya mismo suscríbanse, activé esa campanita Bueno chicos, arrancamos con lo primero Nuevo lobby, si, del cuarto aniversario de Pug Mobile La verdad que me gusta mucho, si, hay algunas cositas Quiero decirle que este video es de Lucky Man Como siempre, créditos en la descripción Hay un casquito del 3 acá que se ve genial Así que este vendría a ser el lobby Que vamos a tener en esta actualización 1.9, si Aparte de esto chicos, tenemos un nuevo parque temático Si, como estamos viendo Un parque que me interesa bastante Porque tiene pistas de carrera Como estamos viendo, se modificó todo Acá está el mapita de lo que sería el parque Si, tenemos un centro por acá Y después tenemos todo lo que sería la pista de carrera No solo eso, también podemos andar en Glitter Por el parque, si Así que me parece bastante interesante Este, hay una patineta ahí media flashera Fíjense que también está el 4x4 Hay un montón de cositas ahí para que podamos utilizar Si, obviamente eso es para moverte por el parque O capaz lo haría en algún mapa No sabemos Pero bueno, tenemos el Cheer Park Que la verdad está bastante bueno Y vamos a ver las cositas que tiene Porque primero que todo Podemos subir a las plataformas de arriba Mediante unos teleport Como vimos ahí, si Para ver un poquito lo que es el panorama Y demás No solo eso, también podemos hacer carreras Dentro del juego Como estamos viendo Podemos hacer carreritas Eso está bueno, si Para practicar No sé si podrás hacer con algún compañero Ahí alguna carrerita Tirarte y demás Estaría bueno que esto logre También las personalizadas Que pueda ser carreras Pero bueno, como estamos viendo Ahí está lo que sería Los autos que puedes seleccionar Si, puedes testear los autos Y acá dice solo y dúo Así que si Se confirma que se puede jugar Contra tu amigo o compañero Y puedes elegir si es una pista O dos, creo Si no, no me equivoco Como hice acá Pero está bueno Te marca la velocidad del vehículo El control Esto está bastante lindo Si, que lo hayan agregado Se suponía que iban a agregar esto Puedes hacer un versus ahí Con alguien del que está en el parque O si no, con algún compañero Que estés ahí directamente Con un amigo Puedes hacer una carrerita Esto está muy bueno, loco A ver, te juego por 200 UC Pim, pam, pum Pero bueno, chicos Nada, bastante interesante esto Una rampa Pero ojo que esas cositas También te dan velocidad Así que está bastante bueno, eh Una catarata ahí Que se ve preciosa No sé si la voy a enfocar Acá la vemos acá a la izquierda Ojo, la pista con paisajes Ahí y todo La verdad un parque Me gusta más este parque Que el que tenemos actualmente Si, obviamente el video está En velocidad rápida Para que podamos reaccionar A todo rapidito, chicos Pero bueno Ahí de fondo tenemos también Una vuelta al mundo Ojito Si, yo lo digo así Acá lo tenemos así de fondo Como para ver el paisaje También con algún compañero O compañera Quien sabe, chicos Pero bueno Tenemos ahí una pista Bastante interesante Si, ahí está con el mirado También Como ven agarra velocidad La rampita se cayó Pero bueno Está bastante lindo esto No sé qué opinan ustedes Por otro lado Tenemos también obviamente El clásico parking En sondo Tenemos todos los vehículos Como ven cambió bastante Ahí si quieren Se pueden subir el auto Y dar la vuelta a la pista Creo que no comparte la pista De lo que sea las carreras Creo que las carreras van en otra parte Pero ahí igual tenés la pista Como tenemos ahora mismo En el parque Si, actual Una pista para recorrer Con el autito Y lo que les comentaba Es que ahora también tenemos Un glider para practicar Y andar sobre lo que sería El mapa Esto está bueno La verdad Para practicar Hay gente que no sabe usar el glider Y bueno Lo va a poder practicar ahí Después tenemos Lo que sea las tablas Que abrí al principio, chicos Pero bueno Yo creo que esto Si, esto es directamente Para moverse en el parque Porque solamente la utiliza Un ratito No sé si ven Que el loco se sube Y una vez que cae Se le suelta la tabla Así que no sé Qué función van a cumplir Obviamente esto es la beta Si, no es lo oficial Pero bueno chicos Se puede subir a la tablita ahí Se puede hacer unos movimientos Capaz están testeando algo O capaz está de adorno Si, no se sabe Por otro lado Campo de tiro Si, hay una mesa ahí Con un holograma Podés agarrar cualquier arma Si, la que vos quieras Está bueno Porque está bastante organizado Me gusta muchísimo esto Y obviamente una vez que agarres tu arma La que querés Podés empezar a practicar En el campo de tiro Quiero decirle que este campo de tiro Me gusta más Que el actual Si, me gusta esta modificación Que hizo Pug Mobile Realmente chicos Esto es opinión personal Si, esto no está patrocinado Ni nada chicos Pero me gusta mucho esto Así que haya como un lugar Para que vos puedas practicar Que estén todas las armas ordenadas Algo el estilo Pug PC Así que me gusta mucho chicos Realmente Por acá tenemos otras Bueno, lo que les decía La vuelta al mundo Que se puede subir Ustedes saben que estábamos pasando ahí Por la carrerita Y lo vimos atrás de la catarata Y bueno Acá está chicos Podemos subir ahí tranquilos Y como ven Podemos hacer un paneo Bastante interesante Como ven acá atrás está La pista Si que están jugando la carrera Y por acá tenemos Un panorama tremendo La verdad que le dieron Mucho cariño A este parque Me gusta muchísimo Realmente En serio chicos La verdad Está muy bien organizado Todas las cositas que hay Carreras y demás Por acá tenemos Otro teleport Ahí No sé que habría ahí Creo que hay una pista De glider Y bueno Esto sería todo Creo lo que sería El parque nuevo De Pug Mobile Obviamente acompañando A lo que sería El cuarto aniversario Cheer Park No sé que opinan ustedes Quiero que le den un puntaje Y vamos a ver ahora El nuevo 4 vs 4 Bueno chicos Esto se llama Asalto según veo acá Pero lo que cambia de todo Es que podemos poner escudos Si podemos utilizar los escudos Del nuevo mapa secuelas Si Ahí arranca la partida Como ven chicos Está bastante interesante Si la verdad Va a ser algo diferente Hay algunos vehículos rotos No sé si se alcanzan a ver No sé si se podrán Explotar los vehículos Pero está bueno Es como si Estaríamos en una partida En medio de una batalla ¿No? Y están los vehículos ahí Y ahí aparecen Bueno Eso puede ser que sean bots Pero ponen el escudo ahí adelante Así que que se yo Vas ahí Tu 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 Por ese escudo Como ven Hay unos eye drops especiales Que pueden ser que estos eye drops Sean la skin Que va a tener Dentro del juego Cuando esté el cuarto aniversario Porque se parecen A los del lobby Y estos eye drops Te dan armas Y también escudos Si como estaba viendo Armas grosa Y demás Si obviamente Vos tenés que ir a buscarlo Y te pueden agarrar Y te pueden reventar Pero bueno Puedes poner el escudo Puedes cubrirte con los vehículos Que están en la partida Fíjense que las zonas Son completamente diferentes Chicos Fíjense que acá por ejemplo Está creo que en Shaznaya Si al principio Estaba en una parte Al lado del puente Y después En esta última parte Estaba en base militar Y esto es como también La versión de PC Que te van mostrando Diferentes zonas del mapa Y juegan ahí Si dependiendo De las estructuras Por ejemplo Ahí había vehículos rotos Así que es como Una imitación A que estás en medio De una batalla En una partida normal Pero no Son 4 vs 4 Me gustó muchísimo La idea realmente Así que vamos a ver Cuando lo saquen chicos Como es esto Pero por ahora Me está gustando Bueno chicos Si si como les comenté Vienen los nuevos puentes De Ranchel Como estamos viendo Ahora los puentes Se expanden un poquito más Son más anchos Tienen pasajes A tanto de derecha Izquierda Y se puede pasar por abajo Y esto obviamente Va a impedir Que te hagan un rico peaje Si va a impedir Lamentablemente Los peajes Pasó en el PPC Que bueno Los peajes ya no son Lo de antes Pero ahora Cualquier persona Cualquier squad Cualquier jugador Puede impedir Un peaje Pasando por estos Pasajes que tiene A los costados Los puentes Si Era ahora que los actualicen Realmente Finalmente vamos a tener Un puente más ancho No se si lo alcanzan a ver Esta super gigante El puente Y si ustedes no quieren Pasar por el medio Y no tienen vehículo O lo que sea O van a utilizar la bici Porque ahora va a estar En Pug Mobile Van a poder utilizar Estas escaleras O estos pasajes Que tienen por acá Como ven pueden subir De la parte de abajo Si tranquilamente No tienen que ir No tienen que ir por arriba Por arriba del puente Directamente suben Por estos pasajes Pueden ir para la izquierda Para la derecha Pueden seguir por los costados Y también más adelante Hay otros pasajes Hacia abajo O sea pueden pasar De un lado a otro Sin tener que subir Al puente Así que Ahora mismo Los peajes van a ser Mucho más complicados De hacer Realmente Porque los squad O los jugadores Tienen más posibilidades De cruzar el puente Así que me gusta mucho La idea Por un lado Se van a extrañar Esos peajes clásicos De Pug Ya no hay ningún Pug Que tenga el puente clásico Así que nada Queda este puente Del Angel Pero bueno Habrá que acostumbrarse No sé que opinan De este cambio Yo ya me acostumbré En el otro Pug Así que Está bastante bueno Te dan muchísimas posibilidades Si el círculo cierra En el lado de base militar O caíste en base militar Y cierra del otro lado Tienes un equipo ahí Así que está bastante bueno Y llega esta actualización 1.9 ya modificado Vamos a hablar De lo interesante Y que seguramente Todos quieren escuchar Si viene la nueva bicicleta A Pug Mobile La verdad Faltan muchas cosas Que harían a Pug Mobile C4 El globo El kit de Autorrevie Y me extraña Que metan la bicicleta Primero Antes que esas cosas No sé que está pasando Pero bueno chicos Vamos a tener la bicicleta Se confirma la bicicleta En Pug Mobile Vamos a verlo En la parte de controles Porque quiero decirles Que como ven Aparece el botoncito De saltar Ustedes saben que con la bici Pueden saltar La bici La pueden guardar En la mochila La pueden armar de nuevo O sea Es un vehículo Bastante interesante Va a ser divertido Para utilizarlo En Pug Mobile Chicos Ahí tenemos lo que sería El salto Y ya hay una imagen De la bicicleta Acá la tenemos chicos En la versión 1.9 No me extrañaría En la versión de Pug PC Y la verdad Está tremendo Como ven Ahí tenemos un videíto Utilizando Imagínense Toda la escuadra Ahí en bici O tienen que ir a buscar Un vehículo Llevan siempre su bici En la mochila Pueden hacer muchísimas Jugadas buenas Chicos Realmente con la bici Así que nada Estoy muy entusiasmado Por ver Cómo se ve la bicicleta Dentro de Pug Mobile Cómo se va a utilizar Y demás chicos Porque obviamente Todo lleva un movimiento Ahí Y espero que sea fluido Vamos a ver Qué onda Así que locuras Hasta acá Llegamos con este video Informativo de Pug Mobile Que hace rato No hacía un video Tan completito Ahí informándoles De la actualización 1.9 No sé qué opinan Sobre la nueva bicicleta Sobre el nuevo puente De Gragel Sobre el parque temático Me lo dejan en los comentarios Quiero ver su opinión Y nada chicos Si viene esta actualización Con el aniversario 4 De Pug Mobile Increíble 4 años chicos Vamos a ver Con qué nos sorprende Pug Mobile Y nada Como siempre a todos ustedes Chicos Si les gustó este video No se olviden dejar Ese lindo like Si son nuevos Suscribirse Y activar esa campanita Y si señores Que les parece Y nos vemos En el próximo video Vamos